Pues que es una carrera muy padre, o sea, si a ti te gusta, te da cuenta que es una carrera muy bonita. La llevas con lo que dedicas tu pasión con la cocina, es un arte esencial muy padre. Yo pienso que la gastronomía es algo muy bonito en la vida, porque es como la comida de cada día, es algo muy padre.